Si todo está saliendo como lo planeé, ustedes van a estar viendo este vídeo literalmente horas después de que yo lo haya grabado. Nunca hago esto, las personas que me siguen hace tiempo saben que yo llevo mucha anticipación en mis vídeos, o sea, una semana hasta a veces dos, porque se me ocurren ideas, voy grabando. Pero el día de hoy esta idea me surgió porque básicamente no llegué a tenerles el vídeo de hoy, miércoles, espero que lo estén viendo hoy miércoles. Y tenía algo conmigo que ustedes van a poder ver dentro de unos días por Instagram, que es esta cajita que está acá, la cual le hicimos unboxing de la marca Violeta, no sé si llegan a ver ahí, con un montón de cositas que yo ya vi y ustedes las van a ver. El unboxing, como les digo, en Instagram, así que estén atentos y atentas. Pero cuando abrí esta cajita me di cuenta que había unas cosas. Ustedes me venían diciendo hace tiempo que pruebe esta marca, que pruebe esta marca, y no me he dado cuenta las cosas hermosas que tienen. Hasta que vi en esa cajita, esta paleta de maquillaje y estos labiales, y dije, hay que hacer reseña. ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Como pudieron haber visto en el título y ya habrán podido ver en la intro, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de esos tres productitos, la paleta de maquillaje y dos labiales. No sé si pertenece a alguna colección en especial o simplemente es algo que me mandaron, que tienen en catálogo, para poner en contexto a todas las personas. En este canal, mi nombre es Juli, en este canal cada tanto probamos maquillaje nacional de Argentina, también probamos maquillaje económico. Y dentro de muy poquito estoy sumando la sección probando maquillaje internacional, básicamente que pueden conseguir de todas partes, de todos los rincones del mundo, o de la mayoría de los rincones del mundo. Vamos a arrancar con una reseña de la colección de Disney, de Colourpop, que estoy que me muero. Pero bueno, volviéndonos al tema, no viajando en el futuro. El día de hoy le toca a esta marca, Violeta. Para más o menos que entiendan, es una marca que yo por lo menos la recuerdo como una marca que se vende por catálogo. Recién ahora está como reinventándose, están con packaging muchos más juveniles, productos súper innovadores. Es una marca como por ejemplo Natura, Avon y bueno, Violeta es una de ellas. Está hace muchísimos años en el país, en Argentina. Coméntenme si ustedes no son de Argentina, si también encuentran Violeta en sus países. Pero bueno, la verdad es que yo nunca había tenido el agrado de probar cosas de la marca, y estamos por hacer una cosa increíble en conjunto. Así que sin tanta charla, vamos a comenzar que esta carita, que estos ojitos más bien necesitan maquillaje. Y bueno, para comenzar vamos a empezar con la paleta y después con los labiales, que es lo último que vamos a estar probando. Como pueden ver, el empaque, yo ayer le estaba compartiendo a mi mamá el unboxing que hice. El empaque es como súper, mi mamá me dijo estilo grunge, así de los 90 creo que es. No sé situar muy bien en los años, creo que es de los 90, es este estilo tipo cómic, tipo caricatura. El empaque es de un cartón, pero de un cartón como esponjocito, no sé cómo decirlo. Que a mí me da la sensación de que va a proteger al producto si a mí se me cae. Y cuando lo abrimos, trae un plastiquito protector, que se lo voy a sacar ahora mismo. Y como pueden ver, tiene el mismo dibujo de la chica del otro lado, o sea, es como el mismo dibujito. Y acá está la paleta que ahora le vamos a estar haciendo unos swatches. Miren qué hermoso diseño. Y lista para comenzar los swatches. No les mostré la parte de atrás, donde trae como toda una explicación, sombra, tono de profundidad, labiales, iluminadores. Es una paleta súper, súper completa, la verdad. Acá trae toda la descripción, los ingredientes. Según entiendo, es el tono 02 Trendy, así que asumo que debe haber una 1 y quizás otras más, no lo sé. Pero bueno, la paleta consta de 9 colores y 2 labiales, o sea, 9 sombras y 2 labiales. Así que vamos a comenzar a hacerle swatches. Lo primero que puedo ver es que son todas sombras satinaditas, así es como se ven en los dedos, bastante bien. Y así transfieren al brazo. Vamos con las siguientes 3 que son mucho más neutras, así es como se ven. Y así se transfieren al brazo. Y por último, las últimas 3, que si no me equivoco en el empaque las presentan como iluminadores, pero ya saben que las sombras podemos usar para lo que nosotros o nosotras queramos. Ahí están los swatches de las sombras. Obviamente las últimas no se aprecian tanto porque son muy similares al tono de mi piel. Ahí me estoy alejando del aro de luz para que puedan verlo bien. Pero las primeras, miren lo lindo. Ahora, esta, que fue la segunda que probamos, acá la veo más marrón que en el empaque. Pero bueno, vamos a ver cuando la pongamos en los ojos a los labiales. La verdad es que no sé si hacerle swatch. A ver, vamos a probar. No quiero como arruinarlos. ¡Uff! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren eso! Tenemos uno como color más cereza y otro más nude. ¡Wow! Vamos a probarla. Y acá estoy un poquitito más de cerca para empezar a probar las sombras. Miren, estoy estrenando los aritos. Es la primera vez que me los pongo. Que les mostré en mi haul de accesorios. Si no lo vieron, váyanlo a ver. Prontito se viene la colección. Y nada, sentí que venía como lindo para esta reseña. No sé qué les parecen. Bueno, entonces vamos a comenzar. Acá me encanta, como les dije, que trae como una breve explicación. Que dice iluminador, sombra de base, tono de profundidad. Y bueno, labial, la forma de la aplicación. Y eso está buenísimo para regalárselo a alguien que está empezando en el maquillaje. Porque primero, trae todo lo que necesitas para maquillarte en un solo lugarcito. Y segundo, porque trae como el paso a paso. Entonces está muy bueno para alguien que en serio no tiene como... Nada, como que está empezando a prender y ya. Y acá mismo la chica en el dibujito trae marcado. Yo no me había dado cuenta. Dónde va cada cosa. Dónde va el iluminador, la sombra de base, el labial, etc. Así que está muy, muy bueno. Vamos a comenzar. Entonces yo ya tragué aplicado iluminador porque no sabía que eran para rostro. Así que lo vamos a probar en los ojos. Y vamos a tratar de seguir más o menos el look que tiene la chica acá. Que tiene como un color rosadito, que asumo que es alguno de estos. Y el color de profundidad. Yo acá en la pantalla les voy a estar dejando los precios. Porque este paquete yo lo recibí para la acción o para la publicidad que voy a estar haciendo. Entonces no tengo noción del precio. Lo voy a buscar y se los voy a dejar. Y entonces vamos a comenzar con este color que está acá. Que me parece súper lindo. De nuevo, todos los tonos son en terminado satinadito. Entonces vamos a tener un look como mucho más brilloso. De lo que por lo menos yo estoy acostumbrada. Así que bueno, vamos a empezar con esta sombra. Y a mí me encanta empezar con esta brochita que es súper gordita. Aplicar color. Que también de paso como que lo difumina. Entonces bueno, vamos a seguir el look de la chica. Voy a probar de aplicarlo con el dedo. Porque con la brochita se me están yendo mucho los brillos de la paleta. Y es algo como bastante común en las sombras que son satinaditas. Es decir, lo tratamos de difuminar se le pierde como el brillo un poco. Se va para todos lados. Wow, este color está súper bello. Una vez estaba viendo una reseña. No me acuerdo de quién era porque yo amo ver reseñas de maquillaje. Así como ven que no me maquillo nada, yo miro muchas reseñas de Rosy, de Jackie. Por lo general son todas chicas mexicanas. De Beauty by Nena. Miro muchas reseñas. Y estaba viendo una reseña que no sé si fue... Jackie no creo. Creo que fue o Nena o Rosy. Que dijeron que a veces las paletas que son como para principiantes. O son así como tan para seguir paso a paso. Suelen ser paletas menos pigmentadas. Porque obviamente vos podés ir construyendo la pigmentación. Y miren lo lindo que se ve. Y es más... O sea, sería más difícil que traigan mucho pigmento. Maniobrar las sombras. Que si trajeran poquito y vos lo vas como construyendo. Así que tiene sentido que esta paleta no sea como de las más pigmentadas. De esas que te dejan un manchón apenas la pasás. Pero como pueden ver se puede trabajar con el dedito. Personalmente yo prefiero hacerlo así con mi dedito. Pueden ver estoy dejando libre el lagrimal para probar una de esas sombras iluminadoras. Ahora sí voy a volver con la brochita que empezamos al principio. Y voy a como compactar un poco más para así difuminar. Y bueno, si se me pierde un poco del brillo después retoco. Ok, bueno. Y ahí estamos con la primer sombrita como tiene la chica. Ahora, ella por arriba tiene otra sombra. Que acá dice que son sombras de tono de profundidad. A mí por lo general no me gusta hacer profundidad con los tonos que son brillositos. Por lo mismo que les conté. Es como difícil difuminarlos. Que no se mezclen o que no pierdan el brillo y quede raro. Así que como que no voy a estar tratando de hacer profundidad. Sino, bueno. Vamos a probar las sombras a ver qué sale. Y tenemos a mi gatito acá. Así que si escuchan un ruido raro es mi gatito. Nunca lo dejo entrar cuando grabo. Pero hoy estaba durmiendo y medio cosito. Bueno, vamos a pasar mientras tanto a una de las sombras para iluminar. Creo que con mi tono de piel la que más linda me va a quedar es esta que está acá. Así que vamos a ver qué tal. Que es como doradita. Media neutra. ¡Afuera! ¡Vamos! Tuve que hacer una pausa para sacar a mi gatito porque ya estaba haciendo mucho lío. Pero bueno, miren. Definitivamente es el tono de iluminador que suelo usar. Que es como un doradito como neutro. Como un poquitito más apagado. No tan prendido. Y esta sombra pigmenta súper súper linda. La estoy aplicando obviamente con una brocha más chiquita. Entonces se está concentrando súper bien. Y solo para no dejarla afuera. Quiero probar la que está al lado. Que es como más rosadita. Pero siento yo que es como más clara. Bueno, son bastante similares una vez aplicadas. Me gusta. Ahora con la misma brochita gordita. Sí voy a estar usando... Ay, es que no sé qué color usar. Voy a usar primero este. Para después usar este. Así probamos los dos de paso. La voy a estar tomando con la misma brochita. Quiero que vean que hasta ahora usé dos brochas. Entonces, ustedes, esta paleta y dos brochas y ya están. O sea, definitivamente ya están. Y bueno, la voy a estar tomando así a poquitito. Y la vamos a pasar por arriba. Así como tono de profundidad como dice la cajita. Uf, esta está pigmentada. Me fui así con toda la confianza porque pensé que no iba a estar tan pigmentada. Y me hice un manchón. Vamos a difuminar. Cambio de planes. Vamos a tener que incorporar una tercera brocha. Porque yo cometí el error de mandármela así nomás. Pensé que no iba a estar tan pigmentada. Me la mandé. Me la mandé. Ahora vamos a difuminar bien. Entonces voy a ir con cuidado con esto. Y es bastante similar a la anterior. Y obviamente, como les dije antes, al tener todas las sombras shimmer, es como que al difuminarlas quedan como muy mezcladitas. Entonces, por lo menos para mí se me hace difícil hacer profundidad, profundidad. Y ahora me voy a ir con la más oscura que les dije que íbamos a probar. Y esta ya la voy a agarrar con la brochita de difuminar porque tengo miedo. Con esta sí tengo miedo si me mancho. Y la voy a estar como intentando poner acá, en esta parte. Con cuidado. Lo mismo del otro lado. Ahora vamos a difuminar. Pero como les dije, las sombras shimmer, para hacer profundidad, son un poquitito más complicadas. Porque son... reflejan un poco más que las mate. Va, las mate no reflejan, ¿no? Entonces es un poquitito más difícil. Pero no, imposible. Y vamos a mezclar todo esto. Estoy tentada. Me contestó Joa. Estaba hablando con Joa, le estaba comentando la idea de este video y me contestó. Estoy tentada de aprender a usar pestañas postizas. Vieron que yo les decía siempre no uso pestañas postizas porque a mí me quedan mal. Y obviamente es que yo no las sé usar. Y estoy tentada de aprender. Estoy tentada. Así que no se sorprendan si dentro de poco me ven ahí con la pestañona. Vamos de a poquito incorporando. Ya hace cinco años que hago videos. Y estoy como con sed de agregar cosas nuevas. Ahí estoy terminando de difuminar un poquitito la sombra de transición. Perdón, la sombra que usé para profundidad, no de transición. Y la verdad es que me gusta mucho. Bueno, y ahora voy a volver a tomar la sombra que usé para iluminar. Pero la doradita apagada, la primera que usamos. Y la voy a estar colocando en el arco de la ceja para elevarla. También difuminar lo que pusimos recién. Con otra brochita me dieron ganas de retocar esta. La primera sombra que pusimos, esta que está acá. Para que no quede como ahí perdida entre todo este difuminado, difuminado, difuminado. Y ahora la última sombra que vamos a estar probando es esta azul que está acá. Y ya mi look se convirtió, se convirtió en algo totalmente inesperado para mí. Y por lo general estas sombras así que son fuertes. Me gusta llevarlas en la línea de pestañas inferiores. Ya han visto varios looks míos así. Y la verdad es que queda súper, súper lindo. Como que le da un toque donde parece el maquillaje mucho más sofisticado o más complicado. Lo que realmente fue. A veces cuando me entra un poquitito de sombra en el lagrimal me gusta dejarla siempre y cuando no le molesta el ojo. Me gusta dejarla porque queda como si fuera un delineado pero medio gastado. Ahí están todas las sombras posicionadas. Me voy a poner por ahora mi máscara de pestañas. Y vamos a pasar a probar los labiales. Bueno, y la cámara no sé. No sé, miren. A veces se vuelve loca y me cambia la iluminación. Yo les juro que no toqué nada. Así que lo tuve que bajar. Espero que estén viendo bien. Por favor, tenganme paciencia. Siempre les digo lo mismo. Tenganme paciencia con las luces. Yo creo que mi cámara está loca. Ya es hora de cambiarla. Están mis planes. Está mi lista. Así que paciencia. Pero bueno, sacando esto. Para ustedes en dos segundos. Para mí hace un ratito. Me delineé. Me hice un delineado súper bebé que aprendí. Cuando hicimos el curso de automaquillaje con Joa. Que es un delineado sin colita. Y la verdad es que me gusta mucho para usar así máscara de pestañas. Como que tu ojo se vea mucho más grande. Y bueno, básicamente ahí terminamos el maquillaje de ojos. La verdad es que me gusta como quedó. Es súper... No sé, es como súper natural. Pero tiene el toque de la sombra azul. Y bueno, ahora vamos a estar probando los dos productos para labios. Que vienen aparte en la paleta. O sea, aparte de la paleta quiero decir que son productos individuales. Que la verdad estoy muy emocionada por probarlos. Así que vamos a hacerle unos hoches primero. Y me llama mucho la atención que vengan así. O sea, es como que vienen envueltos en un plastiquito. Y acá está el producto. En vez de venir en una cajita vienen como envueltos así en un... Nada. En un empaquecito de plástico. Y acá están los dos labiales. Ahora, dice... Labial líquido, long lasting, 12 horas y fijador. Ok. Entiendo que son dos partes entonces. Esto me hace acordar a unos labiales de farmacia. Ah, ok. Yo ya lo iba a estirar. Es como que viene así. Ok. Esta es una parte... Ya entiendo. Esto debe ser lo que va arriba del color que viene acá. De la parte que viene pintadita. Entonces vamos de nuevo. Vamos a aplicar. Vamos a hacerle el swatch al primer color. Que la verdad no les dije ni cómo se llama. Se llama... Número 1. Bendito Nude. Se llama este. Me encanta el nombre. Bendito Nude. Es como... Bendito Nude. Wow. Qué lindo color. Bueno, qué les voy a decir yo si soy fan de los Nude, ¿no? Y se supone que arriba va esto. Creo. Yo lo puse acá. Obviamente no me van a llegar a ver por qué es transparente. Vamos a dejarlo secar porque no quiero hacer lío y ensuciar el aplicador. Miren, le hacemos swatch al otro. Y acá tenemos el otro que se llama número 5. Ángel o demonio. Me encantan estos nombres. Son buenísimos. Y viene en el mismo formato. Y acá está... Uy, miren qué hermoso color. Miren. Súper en la onda de los macarrones. Les macarrones. Que, bueno, para ustedes lo probamos cuando fue el video anterior. Yo ese video ya lo grabé bastante atrás. Miren qué lindo. Y este, de igual manera, trae como su... No sé cómo decirlo. Su cosito. Su balsamito. Si es lo que yo creo. Pero en esta parte donde viene esa cosita transparente dice 12 horas. O sea, esto para mí es el fijador. Pero bueno, vamos a dejarlo secar mientras aplicamos en los labios. Los labiales. Obviamente no. Son labiales. En los labios. Vamos a estar aplicando primero el Nude. Que va a ser el más fácil de remover. No huelen a nada. Así que para las personas que les molestan los aromas en los cosméticos, no huelen a nada. Y vamos a licar. Es igual al tono de mi labio. Miren. Miren qué gracioso. Es súper, súper igual. Ok. En mi labio se está secando más rápido que en mi mano. Súper loco. Mientras esperamos ahí que se sequen, les quería mostrar lo que no les mostré. Es el aplicador. Es el aplicador como súper estándar. De los labiales así, liquiditos. Que vienen en... Sí, en formato líquido. Y lo estoy dejando secar. Acá en mi mano igual ya está como casi seco. Así que vamos a... Voy a probar a aplicarle el cosito este. A ver qué pasa. Sé que no lo quería manchar. Sí. Yo creo... Si entiendo el concepto. Si estoy entendiendo bien el concepto. No sé si acá dice algo. Yo lo voy a aplicar. A ver qué pasa. Esto sí tiene un aroma como un poquitito más notorio. Y yo le siento aroma como a... ¿Vieron las mantecas de cacao? Como es. Obviamente el aplicador se les va a manchar. Pero no pasa nada. Porque siempre para el mismo labial. El color del labial me encanta. Queda muy lindo con el maquillaje. Queda súper súper lindo. Pero es hora de sacarlo. Porque si no ustedes me retan. Y me dicen que me pruebe todos los productos de labios. Así que me lo voy a sacar antes de que se seque mucho. Y vamos a probar el que es más oscuro. Bueno. Y ahora vamos a probar el color más oscuro. Entonces. Que no sé si me va a quedar muy bien con el maquillaje. Pero bueno. Tengo los labios limpios. Wow. Qué hermoso color. Ay, me encanta. Y ahí está el labial aplicado. Este no sé si es porque el color es más oscuro. Entonces me di más cuenta. Pero sentí que se secó mucho más rápido que el anterior. De hecho ya está casi seco. Pero bueno. Vamos a ir entonces con la fórmula. O la partecita que dice 12 horas. Y es básicamente lo mismo. El mismo aroma. Yo asumo que es como les dije para refrescar el producto. Si lo vas a tener puesto por mucho tiempo. Y está bueno. Porque esto lo llevas con vos. Entonces te vas retocando el labial. Y de paso lo vas hidratando. Me gusta muchísimo. Obviamente con el maquillaje capaz queda raro. Porque queda azul. Que el color este como salmoncito, rojito. El labial está lindo. O sea, me gusta muchísimo. Me gusta cómo se sienten los labios. ¿Qué dicen? ¿Cuál es su favorito? Entre el anterior y este. Bueno. Y como siempre que probamos productos de labios. Parezco el guasón. Por cierto. Fui a ver la peli. Y está muy buena. Se las recomiendo. Así que no miren mis labios. Pero no me quería ir sin probar los labiales de la paleta. Así que me voy a estar aplicando el nude con mis deditos. No sé, para ver qué tal si no tenemos ninguna herramienta para labios. Procuren tener las anas libias. Porque ustedes van a cerrar la paleta y va a quedar como todo eso en la paleta. A ver. Sí, es como un gloss, ¿no? Como un balsamito con color, algo así. Me gusta. Y ahora que lo pienso son parecidos a los dos labiales que acabamos de probar. Como uno nude y uno un poquitito más power, más ericita. Así es como se ve. Ay. Casi me lo pongo en cualquier lado. Así es como se ve. El que es como... El que es nude. No es como es nude. Sí, me gusta. Está bueno. Ya les digo. Si ustedes están empezando con el maquillaje y quieren una paleta completa donde tengan todo, tengan que andar comprando 10 millones de cosas por separado. Acá van a tener iluminadores, una paleta de sombras y dos labiales. Así que se las recomiendo muchísimo. Los labiales también me gustaron muchísimo. Así que todo súper bien el día de hoy. Y bueno chicos y chicas, hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Me volví a retocar un poquitito con este que está acá. Que era el tono 01. Bendito nude. Que me gusta muchísimo el nombre. Para que combine bien con el maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo realmente. Recuerden estar atentos y atentas a mi Instagram dentro de dos días. Porque les voy a estar haciendo el unboxing de la caja que recibí de la marca. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Espero que lo hayan podido ver el miércoles. Si no lo estén viendo otro día porque no se llevó a subir. Porque lo grabé el mismo día.